Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del garaje de Toretto. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de esta cajita que nos llegó. Y vienen super THs, vienen buenas piezas, ya que tenemos aquí nuestro cutter. Y se preguntarán por qué tenemos las manos así, pues es de que andamos cosechando nuez amigos. Y pues vamos a darle, amigos, espero que les guste el video. Pues vámonos Recio, dijo la renga. Ahora, amigos, les recordamos que nosotros somos de campo. Ahorita tenemos las manos manchadas así porque estamos cosechando nuez. Y de la cáscara de la nuez sacan la tinta con la que vas a botar, por eso te mancha las manos así. Ponemos esto por acá y... Pues vamos a ver qué piezas nos llegaron, amigos. Y ponemos, ponemos por acá, por acá, por acá. Vamos a ver qué piezas nos llegaron, amigos. Primero que nada, viene este de Halo. Mega Construct. Este le encantan a Gael. Fue por eso que las pedimos para Gael. Y pues nos salió prácticamente, creo, en ochenta pesos. Ajá. Viene este paquetito de Mega Construct, amigos. Este es para Gael. Lo ponemos por acá. Sí. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Nos llegó este Super TH. Vamos a sacarlo del blister para ver qué tal está, amigos. Viene un poquito mal tratado de las esquinas, pero pues, por el precio, que nos salgan ciento ochenta pesos. Yo creo que está súper bien, amigos. Esta tarjeta corta. Un Rockstar. Esta es del año dos mil doce, amigos. Ajá. Y qué buena onda del, del vendedor que hasta nos pone en su, en blister. En su protector, amigos. Ajá. Vamos a cerrarlo. Este lo ponemos por acá. ¿Qué otra cosa viene? Este viene en luz. Vienen dos. Y nos salió este. Este creo nos salió en veinte pesitos. El bochito este de, de Moneiza. Está bonito. Gracias por ver el video. Y también viene el tractorcito amigos, este tractorcito, igual este creo nos salió en 15 pesos amigos, Yundir, vean que bonito está, estos dos. Vamos con la siguiente pieza que es... Este amigos, de Rápidos y Furiosos, es un 70 Dodge Charger, este viene prácticamente impecable, un poquito dañada la tarjeta, pero viene super bien amigos, este Dodge Charger. Y saben que nos encantan los retros, y estamos haciendo nuestra colección de retros, y lo ponemos acá. Esta, esta es una basecita giratoria, para hacer los unboxing de las piezas que... De los básicos prácticamente, que vamos sacando amigos. Y por último, nos llegó, si ya no trae nada en la cajita, ya no trae nada, no, ya no trae nada. Y nos llegó este super TH amigos, vamos a sacarla de la tarjeta, del protector, digo, y vamos a ver que... Chulada de piecita nos tocó amigos, es una Toyota Tundra, también es super TH amigos, vean nada más. Qué chulada de... Qué chulada de camionetita, igual es llantas de goma, acá tiene el TH si logran ver, y es esta Toyota Tundra amigos. Esta nos salió en 260 pesos amigos, esta salió en el año 2012 amigos, también nos salió en el año 2012. Esa la ponemos acá, la basecita. Y esta amigos, estas son las piezas que nos llegaron, este super TH, este otro super TH, y ya nos los mandó con su protector amigos. Qué buena onda del comprador, del vendedor, digo, y este también. Dos chargers, la basecita, y el de GAEL, el MEGA CONSTRUCT, el tractorcito, y el bochito de MONETE, amigos. Pues esas son las piezas que nos llegaron amigos, espero que les haya gustado, nos estamos viendo en un próximo video.